¡Buenos días, América! Bienvenida a N2KM. Me llamo Nicole. Yo soy a estar haciendo el tiempo. Me llamo Nick. Yo voy a estar haciendo la grande historia. Katie con los deportes y Melissa con las últimas noticias. Hoy es jueves. Está nublado con un poco de lluvia. Hace 70 grados. ¿Qué está pasando afuera? ¡Estoy mucho lluvia! Gracias, Nick. Mañana será hace sol y hace calor. Hace 70 y dos grados. Estoy más humido. En sábado está nublado y llueve. Hace 70 grados. ¡Hace viento, Harold! El equipo de voleibol de los Estados Unidos con el equipo de Japón mañana. Ellos juegan a los jugadores del equipo de Red Wings juegan contra el equipo de Canadá en Aki. El equipo de Red Wings perdido el partido. Los puntos finales fueron en cuarto y a tres. Juegan hoy contra los Ducks de California. La semana pasada, el jugador de softball, Roberto Clemente, ganó el partido para los Azules en la Sahara. ¡Un puto! ¡Un puto! La casa es muy pequeña. Tiene un piso. Estoy con mis guías. Te gusta vivir un casa grande, un casa pequeña. Le gusta tener un baño más grande o más pequeño baño. Le gusta tener un cocina más grande o más pequeña cocina. Le gusta tener un sala más grande o más pequeña sala. La sala más grande tiene el sopa y la botella y la chimene. La sala más pequeña tiene nada. La cocina más grande tiene la lavaplatos. Y él me con das y grande la estudia. No hay nada en la sala. ¡Más! 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 ¡Me gusta! ¡Quieres más! ¡Me gusta! La semana pasada, Carlitos de la misma luna murió. Él es corriendo a su madre. R.I.P. Carlitos. Buen trabajo, Félix Sánchez. Él gano el corre. El corre diez segundos más que... R.I.P. Carlitos es el mejor tola de papel. Charming es peor papel de aseo. Shakira tiene el mejor micro-nus. Viejo hombre, no puedo caminar. El miro en el duerme. El sillón es menos bonito que al sofá. Introduciendo Mary Maid. Ella limpia el barrio. Ella pone la mesa. Ella hace la cama. Ella quita al polvo. J.P. Carlitos. Esc 번 wrotei este momento. Estabias empezando a llegar los primeros reactores F-86 Sabler North American de caza bombardero. ¡OOO! steht. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¿Vale? ¿Qué es esto? Roberto Clemente Roberto Clemente es un famoso jugador de béisbol Él juega para los azules Él su marido es la una y cuarta de la mañana Él sí marido en un accidente de avión Él palito duerme en la sala Hay tres otros en la accidente Un persona vive Roberto Clemente Roberto Clemente y dos otras personas se murieron que se muestran Y que se muestran que se muestran en la sala de la mañana Lo siento ¿Qué fui el tiempo anoche? El tiempo hace mucho frío hace viento Es el avión grande o pequeño El avión es más grande que una casa ocurre el accidente de avión a las una y media ¿Qué estás haciendo? Yo duermo Un momento Un momento ¿Preocupado? Sí Mucho preocupado Pues gracias por el venido Sin nada Adiós Aquí son fotos Un momento Un momento Mi gato está en el árbol ¿Qué puedo hacer? Busca la pequeña grande escalera Pequeña grande escalera? La fuerte pequeña grande escalera Puede salvar el gato Gracias señora Pequeña grande escalera De nada Nosotros estamos limpiando la casa Los muebles son suciosos El Windex limpia la ventana El Windex limpia la estufa El Windex limpia la estufa No, no, no ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! No, 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 no. ¡Adiós! 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 los Estados Unidos de noche los puntos finales para no no, ok, let's redo it Nick, your hair is unido stop 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 I know about you but oh my god oh my god oh my god oh my god he does the steps did you just ask how he does the steps? no oh my god no no let me stop 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 oh my god oh my god oh my god loca, loca, loca no 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 no